Mi momento en tus penas Olvida los recuerdos Libera las cadenas Que te impiden lo bello No has querido entenderme Rompe ya el compromiso Yo te brindo lo lindo Tú por el nada sientes Al sentir como besan tus labios Y ver como nos entregamos Mi alma buscando su curso La tuya de espaldas al mundo Dejando a tu nombre como yo Te llene de placeres Saciando tus sentimientos nobles Te quereres Mi soledad descubrí tus penas En un momento borró la tristeza No hay que culpar almas arenas Ya por amor tú serás mi dueña Y en recuerdos lo voy a vivir Soy el nuevo querer de tu vida Dale chance a un hombre como yo Que ha apartado de ti esas espinas Mi soledad descubrí tus penas En un momento borró la tristeza No hay que culpar almas arenas Ya por amor tú serás mi dueña Silvana, Karen, Karol y Andrisito Pérez Silvana, Karol y Andrisito Pérez ¡Aguanta, Karol y Andrisito! ¡Gracias! Debo ser tan discreto Sé que tú eres amada Que he guardado en silencio Son mudas mis palabras Sabes cuánto he deseado Vuela pronto a mis playas En sus orillas mojadas Nos desnudamos el alma Secreto guarda tu mirada Si sé que estás enamorada Oculta lo que es lo que sientes A mí no niegues el quererme Si ha sido mi momento en tus penas Que te enamorará Entonces permite a los deseos Seguir siendo mi amada Mi soledad Me escube tus penas En un momento borró la tristeza No hay que culpar almas adenas Ya por amor tú serás mi dueña Y en recuerdos no voy a vivir Soy el nuevo querer de tu vida Tan hecha en su nombre como yo Que ha apartado de ti esas espinas Mi soledad Descubre tus penas En un momento borró la tristeza No hay que culpar almas adenas Ya por amor tú serás mi dueña Mi soledad Descubre tus penas En un momento borró la tristeza